Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del segmento A Tu Salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las úlceras en los pies de las personas con diabetes. 25 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes y un 15% desarrollarán algún tipo de úlcera o heridas. Para hablar sobre eso tenemos con nosotros al Dr. Ron Belzick, el es especialista de los pies. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, cuéntame. Bueno, cuéntenos, ¿qué tan importante es que las personas con diabetes se chequen los pies? Es muy importante. Así empiezan los problemas, sin saber los riesgos, sin saber qué son los problemas. Pero cada persona tiene una familia que ha tenido diabetes o complicaciones de diabetes y es muy importante prevenir las complicaciones graves. Y la comunidad hispano consiste y es estimado 13% de las personas con diabetes y muchos de esos tienen complicaciones de los pies. Cuéntame, ¿cuál es la mejor forma de prevenir? Bueno, se tiene que cuidarse diario. Se tiene que conseguir un tratamiento. Se puede hacer algo rutino o algo avanzado. Por ejemplo, piel sintético como el Dermograph. Todo depende lo que una persona tiene. Pero si se puede prevenir con cualquier crema, con consejo o zapatos. Entonces la mejor forma es saber en primer lugar que tiene diabetes, ¿verdad? Consultar con el médico y de ahí estar chequeando. ¿Cada cuánto debería de chequearse los pies una persona con diabetes? Bueno, una especialista cada año y si hay un problema con más frecuencia. Bueno, y uno de los problemas principales es que las personas con diabetes no sienten los pies. Y a veces tienen heridas y no las sienten. Bueno, cuéntenos, ¿cómo...? Bueno, tengo pacientes que no sientan. Se puede tener una piedra, una cortada. No saben qué tan grave. Pero las personas con diabetes no se responde como una persona sin diabetes. Personas no ven, tienen problemas con las riñones. Hay varias otras complicaciones. Y aún, bueno, como hemos dicho, las personas con piel seca tienen que tener un cuidado especial. Sí, se tiene que usar crema, se tiene que... A veces tienen deformidades que agarran callos o ampollos. Y se tiene que cuidar el piel porque así empiezan las úlceras. Bueno, amigos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a la dirección que aparece en pantalla. Gracias. 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 Gracias.